A veces, mañana hablaré de ella un momento porque es una de las 50 monedas que veremos mañana, dentro de la cesta esta que yo digo que debe existir y la cual debe llevar a lo que llama Peter Brass el ANA, el todo, nada ha sido todo y nada todo es, tanto todo para nada, un poco lo que estás diciendo tú, la soberanía es un tema muy complicado, francamente, de hecho en la historia de la moneda complementaria, sabes que han existido monedas de oro que se llamaban así, a mí los del movimiento de la canica y en la asamblea de Positive Money en Madrid, soy miembro, me preguntaron, oye, ¿qué nombre le ponemos? Y saltó uno del público y dijo, vamos a llamar soberano, entonces yo dije, soberano creo que no es muy buena idea porque esas son las monedas estas de Krugerrand, el Eagle, no sé si te suenan, el soberano es una moneda que se cotiza en el mercado internacional, es una onza de oro y claro, tiene que ver con Luis XIV, con todo este movimiento del pueblo que se levantó, aquí en Cataluña tenéis la guerra de los segadores que hicieron su primera moneda complementaria en su momento. El movimiento que tú estás aludiendo un poco, creo que es el movimiento del 15M, el movimiento del 15M en Madrid, bueno, en toda España, perdón, he dicho en Madrid por decir algo, en Cataluña antes se hablaba ya de, no sé, del todo, sé que España son sus diferencias, es una moneda que representa al pueblo y tenga su propio banco central y bueno, tenéis, no es la Wikipedia porque sabéis que existe la 15Mpedia, dentro de la 15Mpedia, que es toda una plataforma que habla de esto, pues podéis documentar un poco sobre ella. Estos, pues no sé si te contestan tu pregunta, de todas formas están como más unidos con lo del positive money, que son estas inglesas, el Bristol Pound y… Está, por favor, en la sala Paula Sánchez de la Blanca, perfecto, pues Wilco, vamos a dar finalizada tu sesión. Pues tanto, todo, para nada. Muchas gracias.